diferente, sí. Bueno, y después del teatro, bueno, surgió todo, sale un casting Soy Luna. Sí, pero fíjate que fue rarísimo porque primero salió un casting de donde fueron 5.000 niñas, fue un casting en México al que yo no me asistí. Después, Disney no encontraba a la que era Luna, regresaron a Argentina, dijeron no, Argentina no, regresaron a México. Estuvieron buscando por muchos países, puede ser. Muchos países estuvieron buscando, después regresaron a México, fueron a provincias y así. Después dijeron, bueno, vamos al DF, ya está. Ahí fue donde yo me enteré por medio de una amiga, fui y bueno, yo no soy tan alta, como muchas personas lo pueden saber, entonces el día del casting había como 10 niñas muy altas, muy altas, pero yo volteaba arriba y decía, hace frío ahí arriba. ¿Qué onda, qué onda, qué temperatura se maneja ahí? Tremendo. Estaba abrigada, viste, la más alta. Tremendo, tremendo. Entonces, bueno, me dijeron, ¿sabes cantar, actuar y bailar? Sí. ¿Patinar? Sí, está bien. ¿Sabías patinar? No, 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 yo nunca en mi vida había patinado. Ok, listo. Sí, sí, sé patinar también. Todo te hago. Todo, todo. Muy bien contestado. ¿Sabes hacer burpees? Sí, tomate. Sí, y después lo vas a aprender. Sí, claro. Y ya hice el casting, después había mucho trabajo, ya que yo era muy chiquita, pero el personaje me veía muy chiquita. Porque vos, ¿cuántos años tenías ahí, Karol? Tenía 15. Y entonces me veían muy chiquita, pero el personaje no me iba a quedar. Después me dijeron, bueno, tienes que ir a Argentina a hacer el callback. Y era la primera vez que yo viajaba en avión a otro país. Yo nunca había salido de México. Era la emoción tremenda, imagínate. ¿Cómo te habían hablado de Argentina? ¿Vas o ves? De todo, ¿no? No, son sencillitos los argentinos. No, no, la verdad que yo tenía una buena expectativa de Argentina. Aparte, imagínate, conocer un nuevo país para mí fue como wow, increíble, fue increíble. Y aparte con la emoción que venías para hacer la preselección. Sí. Estabas cada vez más cerca de eso. Cuánta presión igual, ¿no? Como decir, venir acá y ser la protagonista de una serie donde, ¿sabés qué? Te va a ver todo el mundo mundialmente, como lo que fue Violeta. Y decir, voy a ser la... Lo que fue Violeta, voy a ser ahora. Fíjate que yo no tenía conciencia de eso. Yo solamente iba a cumplir un sueño. Estoy cumpliendo un sueño. Entonces, en realidad, de hecho, todavía no me cabe en la cabeza de lo que es ahora. Es que es una dimensión que no... Exacto. No puedes... Es difícil de comprender. No puedes. No puedes comprenderlo. Y no quiero comprenderlo porque siento que en cualquier momento que uno se da cuenta de todo lo que está pasando, pierde un poco los pies de la Tierra. Como que se pincha el globo. Sí. Entonces, es mejor mantenerse ahí, no darse cuenta. Y cuando yo llegué aquí, todo el elenco ya estaba aprobado, todo ya estaban. Después, bueno, después hicieron cambios, todo eso, pero la mayoría ya estaba. Ahí tampoco estaba yo, ¿eh? Tranquila, que está poniendo dos ahí. Bueno, mejor changuito, mejor changuito. Perfecto, listo. Entramos después. Y ya después hice el callback, me arreglaron, me tunearon toda la cosa y me dijeron, bueno, gracias, que tengas buen regreso a tu país. ¡Ay! ¡No! ¡Qué fuerte! Gracias. Por la buena onda. Durísimo. Como casi me dijeron, sigue participando. Sí, seguí participando. Y yo, bueno, me regresé a mi país y yo decía, ¿sabes qué? Voy a regresar. De hecho, nos quedó un poco de dinero argentino. Nos quedaron, creo, no sé, como 400 pesos. Y me dice, mamá, hay que gastarlos en el aeropuerto. Y yo te digo, no, ¿sabes qué? No, no vamos a gastarlos porque vamos a regresar. Vamos a regresar a Argentina. Bien, qué bien esa confianza también. Muy bien. Aparte también palpitabas algo porque no puede ser tanta seguridad. Y mi mamá me dijo, mira, no te hagas tantas ilusiones. Mi mamá cayéndome en la realidad, ¿no? Que eso yo creo que es el trabajo de mi mamá siempre. Y le dije, no te preocupes, vamos a regresar a Argentina a vivir. ¿Ya estás lista? Yo con... Y nada, como a la semana me dijeron, bueno, yo venía en la familia Disney, te quedaste en el proyecto. Y fue llamado para vos, te vas en tu casa ahí. Sí, está en la casa, eran las 11 de la mañana y me dijeron, te van a llamar de Disney a las 11 de horario de México. Y yo dije... ¿Vos no sabías todavía para qué? No, no, no. Pero yo no sabía que iba para Luna. Yo pensé que iba para otro personaje. Yo pensé que iba a hacer casting para otro personaje. Ah, ¿sí? Ok. Y entonces me llaman y Darío Coronel me dijo, bueno, estaban ahí toda la gente de Disney. Un abrazo para Darío, que por ahí está escuchando también. Sí, y Cés y Javi también estaban ahí y Darío fue el que habló. Y me dice, bueno, Carol, te queremos dar una noticia, bienvenida a la familia Disney, te quedaste en el proyecto. Y yo llorando le dije, gracias por darme la oportunidad. Todavía no sabías que eras Luna. No, no, no. Y yo les prometo, les prometo de verdad que no les voy a fallar. Y me dijo Darío, no nos puedes fallar porque eres nuestra protagonista de la serie. Eres Luna. Hasta se me pone la opinión. Lo contaste tremendo, ¿eh? Me encantó, me encantó cómo te contaste. Me movió, me movió, me llegó. Y ese momento yo salí corriendo, corriendo, en serio, corriendo, grité. Me puse a llorar. Y lo primero que pensé, dije, wow, estoy cumpliendo un sueño impresionante y no, no puedo decir que no. No sabés qué hacer, también. No sabés qué hacer. Ese día salí corriendo, me acuerdo, le dejé el teléfono a mi mamá. Salí corriendo, agarré cuatro maletas y metí todo en mi cuarto. Metí todo, metí ropa, cosas que ya no me quedaban, en serio. Y yo ya tenía todo. ¿En cuánto tú tenías que ir? No, tenía una semana para irme. Me querían un lunes. Una semana, resolví tu vida, chau. Mucha anticipación, ¿no? Y en ese momento yo no tenía idea de qué iba a decirle a mi papá y a mi hermano, ¿no? Yo estaba re contenta, pero mi papá y mi hermano, ¿qué? Entonces fue cuando hablamos, dijimos, bueno, vamos a vivir a Argentina. Y me dijeron, bueno, te apoyamos, vete porque es tu sueño y nosotros vamos a estar aquí desde México para apoyarte y para... De hecho te vinieron a visitar. Y de hecho me vinieron a visitar y ya, desde ese momento, nada, me vine aquí a Argentina a vivir y nada, muy contenta. Y estás contenta. Muy contenta. ¿Es un sueño que tenías de chica estar en Disney? ¿Vos veías Disney como un lugar donde querías estar? Sí, sabes que yo desde los seis años de que me dedico a esto, me ponía enfrente al espejo y decía, hola, ¿qué tal? Soy Carol. ¿En serio? Porque todavía no sabía que iba a ser Sevilla. Y estás viendo Disney Channel. Pa, pa, para. Y el día que me dijeron, vas a grabarlo. ¿Qué? No. ¿Qué? En ese momento fue como, hola, ¿qué tal? Soy Carol Sevilla de Soy Luna y estás viendo a Disney Channel. Pa, pa, para. Cuando me vio en la televisión lloré. Era un deyabú. ¿Qué tal? Es deyabú. Es deyabú. Uno de los grandes sueños que cumpliste, ¿no? Hacer eso. Sí, un sueño enorme. Qué lindo. Carlos, bueno, también vino y se hizo hincha. Bueno, le hicieron hincha a San Lorenzo también. ¡Vamos! Para dar responsabilidad de la vida. Yo soy hincha a Río y por eso yo quiero que haya más gallina. Pero bueno, está bien. Vamos a vivir el fútbol. Te hiciste socia. Solamente porque estaba de Lucia. Ahora me cae mejor. Te hiciste socia y vas a la cancha. Te hiciste socia y vas a la cancha. Te hiciste socia y vas a la cancha.